Durante muchos años los cómics han sido fuente de inspiración, entretenimiento y diversión para muchos de nosotros. Lo que pocos saben es que hubieron sucesos en las diferentes historias que fueron muy fuertes y se consideran bizarras hasta el día de hoy. En este video te diremos los 10 momentos que consideramos más bizarros en el mundo de los cómics. Chapa tu canchita y sube el volumen que tú estás viendo Fandom Comics. El universo Ultimate de Marvel es muy conocido por contar historias nuevas y diferentes de los personajes que todos conocemos y amamos. Durante los eventos de Ultimatum, donde Magneto decide acabar con la humanidad luego de la muerte de sus hijos Wanda y Pietro, un enorme tsunami azota Manhattan debido a una tormenta eléctrica generada por Eric. Es ahí donde Wasp muere ahogada por las aguas. Mientras que Hank Pym busca el cuerpo de su esposa, encuentra al mutante Blob devorándola. La imagen es muy gráfica. Vemos al villano destrozar el cuerpo de la heroína con sus dientes. Hank, lleno de odio, coge a Blob y le arranca la cabeza de un mordisco. Esto es algo que dejó huella en el mundo de los cómics. Wanda y Pietro son personajes muy conocidos en el universo 616, y los hemos visto también en el universo cinematográfico de Marvel. Sabemos que los gemelos comparten un vínculo muy fuerte, algo que Marvel quería explorar de manera un poco extraña. En el universo Ultimate, Wanda y Pietro mantienen su origen siendo hijos de Magneto, siendo gemelos y con poderes mutantes. En este universo, ambos comparten un amor que va más allá de la familia. Mantienen una relación amorosa. Esto es algo conocido por los demás Vengadores, y algunos lo comprenden, pero no lo aprueban. Inclusive, hubo un momento en el que Wolverine, escondido entre las plantas, logra ver cuando Wanda y Pietro empiezan a mantener relaciones sexuales. Kyle Rayner es uno de los Linterna Verde más conocidos y poderosos del universo. Cuando Kyle asumió el rol y fue protagonista principal durante bastante tiempo, Alexandra Dewitt era su novia y también un personaje que la ayudó a entrenar, mejorando sus poderes como Linterna Verde. En uno de los cómics, Kyle tuvo que ir al espacio a encargarse de una misión, y es ahí cuando el supervillano, Major Force, fuerza a la entrada de su departamento y encuentra a la novia de Kyle. Major Force mata a Alexandra Dewitt y no tiene mejor idea que meter el cuerpo de la joven al refrigerador. Al regresar del espacio, Kyle quedó pasmado por encontrar a su novia completamente torcida, dentro de la nevera. Preacher es uno de los cómics más aclamados por la crítica de los últimos tiempos. Su historia original es lo que llama la atención de los lectores, al igual que sus buenos gráficos. Incluso ha sido adaptado en una serie de televisión para este año. Este cómic sigue la historia del padre Jesse Custer, quien es poseído por Genesis, un ser mitad ángel mitad demonio que es tan poderoso como Dios mismo. Luego de ser poseído, empieza su viaje por todo Estados Unidos para combatir el mal. Durante una de las historias, el personaje conocido como Queen Cannon, fracasa en matar al padre Custer. El villano regresa a su escondite secreto, sin percatarse que su sangre dejó un rastro que es seguido por el padre Jesse. El padre, o Preacher, descubre en este escondite a Queen Cannon teniendo sexo con un maniquí gigante, hecho de carne. Esta carne era de vaca, pollo y cerdo. Esto pasará a la historia como uno de los momentos más bizarros en el mundo de los cómics. La Liga de los Caballeros Extraordinarios es un cómic escrito por Alan Moore. Este cómic reúne a personajes de la literatura y los reinventa como héroes con moral cuestionable. Entre ellos tenemos a Jacket y Mr. Hyde, el Hombre Invisible, el Capitán Nemo, etc. Incluso, han sido adaptados a la pantalla grande en la película del 2003. En una de las aventuras de estos personajes, se descubre que el Hombre Invisible traicionó a la Liga durante todo el tiempo que estuvo con ellos. Griffin pensaba que estaba libre de ser detenido, debido a que nadie podía verlo. Luego, Mr. Hyde le revela que él sí lo veía todo el tiempo, debido a que tiene visión térmica. Pero, ¿qué hizo Hyde con Griffin? Lo tomó del cuello, lo golpeó y luego lo violó hasta la muerte. Así como lo oyen, Mr. Hyde violó al Hombre Invisible hasta matarlo, y luego se sentó en la mesa a comer su cuerpo. Este acto fue repudiado por todos sus compañeros de la Liga. The Walking Dead es un cómic creado por Robert Kirkman, el cual narra la historia de un grupo de sobrevivientes del apocalipsis zombie desatado en la Tierra. Este cómic ha sido exitosamente adaptado en la serie del mismo nombre. Todos hemos visto escenas brutales en la pantalla chica, pero nada se compara a los oscuros secretos que hay en el material original. En los cómics, luego de un arduo día de liderar a Woodbury, el gobernador regresa a su casa para pasar tiempo con su hija, quien es un zombie encadenado. El gobernador mantiene a su hija con vida y la alimenta diariamente. Sin embargo, el amor por su hija zombificada llega a los extremos, cuando este personaje le quita los dientes a su hija para poder besarla. No hablamos de un simple beso paternal, hablamos de un beso apasionado e incestuoso. En 1980, Marvel decidió escribir una de las más controversiales historias de los cómics. La heroína, Miss Marvel, se embarazó repentinamente y no sabía quién era el padre. Ella dio a luz en tres días. Luego, nació su hijo, a quien llamaron Marcus, quien se convierte en adulto en tiempo récord. Es aquí donde las cosas se ponen extrañas. Marcus revela que es hijo del villano Inmortus, de una dimensión paralela llamada El Limbo. Atrapado en esta dimensión, luego de que su padre lo desterró, Marcus decide escapar a la tierra y para esto elige impregnar a una mujer, lo cual le permitirá renacer en nuestro mundo. Elige a Miss Marvel, a quien obliga a tener sexo con él gracias a la ayuda del control mental. En pocas palabras, Miss Marvel dio a luz a su propio hijo y se enamora de él. El controversial Alan Moore vuelve a impactarnos con una nueva historia en los cómics. The Killing Joke es una pieza maestra que nos cuenta uno de los orígenes del Joker. Incluso saldrá una adaptación animada que será clasificación R. En este cómic podemos ver uno de los sucesos más hablados de las últimas décadas. Barbara Gordon se encontraba con su padre, el comisionado Jim Gordon, en su casa. De pronto alguien toca la puerta. Al abrirla se da con la sorpresa que es el mismísimo Joker, quien le dispara dejándola paralítica. Mientras esto sucede, los secuaces secuestran a Jim, a quien torturan amarrándolo a una silla. Mostrándole fotos de Barbara desnuda y ensangrentada, quien terminó siendo abusada sexualmente por el mismo villano. Lo que el Joker quería hacer era volver loco al comisionado Gordon y una vez más probar su punto, que solo se necesita un mal día para perder la cabeza. Muchos sabemos que DC Comics tiene por costumbre darles ayudantes a sus héroes. Batman tiene a Robin, Flash tiene a Kid Flash y en este caso Green Arrow cuenta con la ayuda de Speedy. Este personaje es Roy Harper, un huérfano a quien Oliver Queen adopta y vuelve su aprendiz. Durante uno de los números, Green Arrow había viajado por todo Estados Unidos y llega a su hogar junto a Hal Jordan, linterna verde. Quien es la sorpresa para ambos, al ver que dentro de la casa se encontraba Speedy, consumiendo heroína. La imagen es contundente, se ve a Roy junto a la jeringa usada y su brazo descubierto. Posteriormente, Speedy se recupera con la ayuda de Black Canary, pero en este hecho quedó marcado en su carrera como héroe. Batman es conocido por tener varios Robin. Entre los más reconocidos están Dick Grayson, Jason Tooth, Tim Drake y Damian Wayne. El segundo, Jason Tooth, es uno de los más controversiales. La aparición de este Robin no fue tan bien acogida por los fanáticos de la anterior, Dick Grayson. DC Comics dejó el destino de este personaje a la suerte. Dieron dos números de teléfono, a los cuales los fans tenían que llamar para decidir qué sucedería con Jason. 5271 personas llamaron para que el personaje no muera, pero 5343 dijeron de que el personaje debía morir y así fue. En la historia, Jason desobedece a Bruce y va solo a buscar al Joker. El villano lo sorprende y lo toma a prisionero para luego asesinarlo brutalmente con una barra de metal. Este suceso ha sido uno de los más impactantes en el mundo de los cómics, no solo por la brutalidad de la historia, sino por dejar a voto popular la vida de Jason. Bueno gente, eso fue todo por hoy. No olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal. También síganos en nuestras redes sociales. Y si conocen otro momento bizarro de los cómics, déjenos sus comentarios. Y díganos de qué les gustaría que traten nuestro próximo video. Muchísimas gracias por seguirnos. Tengan un buen día. Esto fue Fandom Comics. Y los derechos de Namor han vuelto a Marvel para poder usarlo en un universo cinematográfico. Solo faltaría el Profesor X y Reed Richards. La Gema del Alma es la última que no realiza su aparición en el universo cinematográfico de Marvel. Creemos que esta gema la encontraremos en Thor Ragnarok. Esto se debe a que recientes rumores...